Ella es mi novia desde que me abrió Amor del mundo desde que la vi Yo ya tenía un espacio y mi cuadro Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando el dolor era la meta Se quejé por el último enamorado Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y les está gozando un poco caminar Tres meses sin venir y se van a dejar Les he ido de otro que había ver para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del beso de las cosas que hayan secado De su dolor universal de perdonar Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y se van a dejar Tres meses sin venir y ella en bandeja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te amo solo a ti Mamá No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más A ver, vamos a cantar señoras y señores Para ellas Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura Que se pueda comparar Cuando se oye dulcemente su cantar La ternura de su voz Y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta Ese pájaro al cantar Todo eso se parece Se parece a mi mamá ¡Venga, en el mundo no hay ternura! ¡Pero, apuera, apuera! ¡Aprue, apuera, apuera! Se parece a mi mamá ¡Venga, en el mundo no hay ternura! ¡Pero, apuera! Gracias por ver el video.